Me veo y me siento como aquel que está muriendo de la niña Yes, yes, yes Yo quiero el pie para mí Temos bien unos precios a un bachiller de eso para que nos diga que sí, que no se puede hacer aquí en este país No sé cómo son las cosas en su país, pero aquí en los Estados Unidos las leyes son para cumplirlas Ahora sí, a echar escámaras Ya estoy debajo de mi camisa Este viejo pedorro que ustedes ven acá me quería violar Eso es de verdad Necesito una opinión objetiva y directa ¿Crees que estoy gorda? Gabrieli En esta casa ¿En esta casa qué? Vive el coco Yes, yes, yes ¿Qué fue lo que dijo? Es que el señor hablaba muy rápido Linda su ciudad del sol, más sol en Sasaima, le cuento Uy papito, como somos de pobre